Música Hola pues hace mucho que no hacía un joyas de videojuegos y este es uno nuevo No recuerdo ahorita que número es pero seguro en la descripción del video ahí dice que número de joyas de videojuego les traigo esta vez Les traigo 4 juegos de NES Entonces todos para mi con gratos recuerdos, algunos pueden ser muy buenos, otros muy malos y difíciles y hay de todo en esta ocasión Y bueno voy a comenzar con este Ninja Gaiden, Ninja Gaiden también conocido como Shadows Water en Europa Lanzado por Tecmo y comercializado también por ellos, distribuido por ellos en el año 1989 Cuenta la historia de Ryo Ayabusa Ya saben que después regresarán para Xbox 360 y Playstation 3 Y bueno tiene un juego, bueno una de las partes más importantes de este juego Aparte de su gran dificultad, era complicadísimo acabarlo, muy muy difícil Es que incluye lo que podría ser la prehistoria de los cinemas display Unas escenas en donde sale como un pequeño cinema en donde va contándote la historia Lo hace bastante bueno gráficamente hablando para los 8 bits Con una música genial Tiene una rareza del 62% Aunque en Estados Unidos es mucho más sencillo de conseguir Aquí en México medianamente, medianamente pero mucha gente lo quiere por lo que significa Ninja Gaiden Por eso tiene una rareza del 62% Tiene un precio base de 9 dólares Otro videojuego también legendarísimo aquí en México es ni más ni menos que este Adventure in Iceland 2 Desarrollado y distribuido por Hudson Soft en 1991 Y obviamente es la secuela de Adventure in Iceland Adventure in Iceland el primero Ahora lo que hace diferente este juego es que tiene la compañía de 4 dinosaurios distintos En México es muy famoso por sus ports o sus versiones de Family Estos cassettes pequeñitos que venían montonal de veces a este videojuego Y era conocido como el Capulinita Una de las cosas que seguramente todos recuerden es que en este videojuego tienes que comer para no perder Aparte de que no te tienen que golpear los enemigos Y bueno, esa es la inclusión de los dinosaurios Pues hace después suponer lo de Yoshi Pero nada tiene que ver Bueno, hay una historia interesante detrás de este juego Porque el juego fue desarrollado por Escape Es una compañía que hoy ya no existe Y el juego era la idea de hacer Wonder Boy de Sega Para los 8 bits Lo iban a aportar del arcade de Sega a los 8 bits Wonder Boy Pero al final Hudson Soft, bueno, Escape quiebra Hudson Soft toma los derechos y decide cambiar todo ese port que ya habían hecho de Wonder Boy Para el arcade, más bien para los 8 bits Cambiarlo por esto, generar un nuevo personaje que es Higgins Y poder sacarlo en las consolas de Nintendo Y este es el segundo i3 para NES Y el tercero es el más complicado de encontrar Este es medianamente, tiene una raza del 51% Un precio base de 15 dólares Nada más que en esta condición que lo encontré yo Es bastante maltratado El juego funciona, nada más que sí tiene esta parte de la etiqueta rota Tiene también el cartucho un poco roto en esta parte Y también acá abajo Entonces esto me costó a mí 6 dólares con 48 En México es muy buscado Si lo ven, tienen que tenerlo, pero rápidamente Porque es complicado obtenerlo Tiene un precio base de 15 dólares, les decía Y bueno, un juego que en lo personal adoro Y que es un juego que trae muy buenos recuerdos Porque fue el primer videojuego que yo terminé Después de Mario Bros, obviamente O fuera de los Mario Bros, obviamente Es Mega Man 2 Un gran, gran juego lanzado por Capcom En 1988 Mucha gente pensa en Inafune Pero realmente el productor de este videojuego Es Tokuro Fugiwara Hizo prácticamente toda la serie de los juegos de Mega Man Fue el productor de todos los juegos de Mega Man Y bueno, él estaba, cosa curiosa Él estaba en Konami Pero después se cambia a Capcom Y miren nada más lo que les vino a dar a Capcom También hizo por ejemplo Duke Tales O Rescue Rangers, por ejemplo Y bueno, fue el primer juego de la serie De Mega Man En incluir el Password Estos dos bolitas legendarias Y así como elimina la barra de puntaje también Y llegan los tanques de energía Para usarse en el momento que más te convenga En América El juego te encontraba con dos dificultades La normal y la difícil La versión japonesa solo tenía una Que era la versión difícil en América Entonces jueguenlo en esa para que vean que complicado es Y acá en América no lo recibimos con esa versión La brillante O gran parte de la brillante música de este juego Corre a cargo de Takashi y Tateishi Quien aparece en la serie de Mega Man Para la música otra vez de Mega Man 10 Prácticamente todos los La música fue compuesta por él Grabada por otras personas Y arreglada por otras Pero bueno, ellos son Una gran aportación Porque la música es verdaderamente genial La portada del juego Que por cierto es bastante curiosa Si la pueden ver Nos presenta un Mega Man Pues parecido Mejor que el de Mega Man 1 Pero todavía extraño Comparado con lo que vamos a tener En el juego Tiene una raíz al 52% Pero vamos a catalogarlo Como un 3 estrellas En México Porque es altamente buscado Este videojuego Es difícil encontrarlo Y más que te lo dejen a un precio Accesible Tiene un precio base de 13 dólares O debería tener un precio base de 13 dólares Pero las condiciones en las que yo lo encontré Me costó 18 dólares Siendo sincero Yo creo que si la encuentran En 20, 18, 22 dólares Todavía puede valer la pena Sobre todo en Latinoamérica Porque es un juego altamente recomendable Muy muy bueno Y sobre todo Muy buscado por los coleccionistas Y por último Otro que también es muy buscado Por los coleccionistas Pero por el otro lado Por el lado malo O por el lado difícil Para no entrar en detalles Es ni más ni menos Que Los Simpsons Bart contra los mutantes del espacio Este es el primer juego Desarrollado para la familia O que trata sobre la familia de Springfield Fue desarrollado por Art Developments Una compañía que nada más produjo 5 juegos De los cuales está la familia Adams Y este como los dos más famosos Y estuvo bajo la dirección De Gary Kitchener Que actualmente es el vicepresidente De videojuegos de Nickelodeon Y que su trabajo más sobresaliente De Kitchener Es Donkey Kong Para Atari 2600 Que fue desarrollado por Coleco Ya saben que no se hizo el port Pero Nintendo no estuvo involucrado en esto Y bueno El juego fue distribuido por Acclaim Como podemos ver aquí En varias plataformas Siendo yo creo que Yo creo que sí Este el peor juego El peor juego para Para la versión El de NES Esta versión es la más malita Por la dificultad que tiene Tiene una rareza del 15% Y un precio base de 5 dólares A mí Me costó 4.50 En estas condiciones Que no son las mejores Aquí está un poco roto Igual que la parte de arriba De la portada Pero el juego funciona Funciona bastante bien Y es recomendable Si lo ven también Porque sobre todo Para los somos amantes De la serie de Mad Raining Es muy recomendable Porque es el primero Entonces es la parte de la historia Hay 3 videojuegos de NES De los Simpsons Y yo no recomiendo Tal vez el del hombre reactivo Un poquito Pero los Bars contra el mundo Y Bars contra el mutante Son bastante malitos Pero vale la pena tenerlos Sobre todo son coleccionistas Y ahí están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!